Música Por un momento, imaginad que estáis en el mar y os viene esta música a la cabeza. ¿A qué os recuerda? ¿O qué os hace sentir? El miedo viene luego, pero seguro que os recuerda a la película Tiburón, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de vosotros habéis visto esta fascinante película de Steven Spielberg? La sala llena, ¿verdad? Ese momento cuando la chica de repente está en superficie y se mete para abajo sin saber por qué, con esa cara de terror. La gente a la palabra tiburón salen corriendo de la playa. O sin duda esa imagen del tiburón comiéndose a todo el mundo o incluso el barco. ¿Qué os hace sentir? Habéis visto por ahí. Terror. Miedo a los tiburones. ¿Cómo no? Después de ver ese bicho que medía casi 10 metros. ¿Realmente hay que tenerle miedo? ¿O hay otros animales que pueden ser peores que los tiburones? Mosquitos. Un bichito así pequeñito. Causa 750.000 muertes al año en el mundo. Muchas de ellas unos 600.000 por malaria. Perros. ¿Quién no tiene un perro en esta sala? Hay muchos seguro que tenéis perro, ¿verdad? ¿No os gustaría verle con esa cara? Bueno, pues 25.000 muertes al año causadas por perros en el mundo. Vamos a ir con algo más simpático, pero que también causa muertes. Vacas. Seguro que ya no queréis ir a ningún establo, ¿verdad? Solo en Estados Unidos, 15 muertes al año por causa de las vacas. Pero vamos al dato que nos toca hoy, que es los tiburones. En el mundo, el año pasado, 2016, solamente cuatro muertes a manos de tiburones. Si comparamos con las vacas, con los perros o con los mosquitos, realmente matan a muy poca gente, ¿verdad? Esas cuatro muertes, el 100% de esas muertes, fueron causadas por error. Si veis la imagen, a la izquierda tenemos la silueta de un león marino, vista desde abajo en superficie. Si ponemos a un surfista encima de una tabla de surf, a que se puede confundir. 150 ataques pasaron en el mundo el año pasado, de los cuales ya hemos visto que cuatro fueron mortales. 81 de ellos fueron por error, igual que esas cuatro muertes. 69 en defensa, pescadores que intentan pescar tiburones. El tiburón, por supuesto, se defiende, es un depredador y tiene una boca muy grande. Pero cero de esas muertes fueron causadas porque el tiburón realmente fuera por un humano a comérselo. No somos su alimento. En el mundo existen aproximadamente 400 especies de tiburones. Y solamente tres, tiburón blanco, tiburón tigre y tiburón toro, son los que causan casi todas esas muertes. Y siempre en superficie. Es una zona donde ellos se alimentan. Si nosotros invadimos esa zona, ¿por qué no el tiburón puede confundirse y atacarnos, verdad? Pero, ¿al final tenemos que realmente temerles o son ellos los que nos tienen que temer a nosotros? Una pregunta. Si pasamos y ponemos a los humanos, donde hemos puesto antes a los animales, que tampoco está mal algunas veces, y nos fijamos cuántos tiburones matan los humanos al año, ahí tenéis el dato. 100 millones de tiburones cada año. Si echamos marcha atrás y vemos lo que matan los mosquitos, aquí tenemos un dato bastante más alto. Vamos a ver algún dato más sobre esto. Tiburón martillo, uno de los que más realmente sufre este tipo de matanza. En zonas del Atlántico, la población ha disminuido ya el 89%. Nos quedamos sin tiburones martillos ya, casi. Marrajos, un tiburón también, es el tiburón más rápido que hay. Atlántico noroeste, el 90%. Y en el Mediterráneo, que también tenemos tiburones, cuidado ahora mismo los que se bañan en Benidorm, también hay tiburones. Tenemos 41 especies. 22 de ellas actualmente están en peligro de extinción. Es decir, estamos acabando con los tiburones. Si los tiburones desaparecen, tenemos un desequilibrio en la cadena trófica. Los carnívoros empezarán a comer muchos más herbívoros. Los herbívoros desaparecerán. ¿Y qué ocurrirá con lo que comen los herbívoros? Algas, plantas, proliferarán. Con lo cual, en vez de tener un mar sano, tendremos un mar como si fuera un lago verde. Un grandísimo problema. Vamos a ver las causas de por qué nos cargamos los tiburones. ¿Qué queremos con ello? Una causa, sobrepesca. ¿Por qué hay esa sobrepesca? Estamos yendo mucho más allá de los límites de lo que realmente se podría pescar. ¿Para qué? Muchas de esas causas es el alimento. Seguro que muchos de vosotros habéis ido a Londres, habéis estado en Amsterdam y habéis ido a los fish and chips, ¿verdad? Pues muchos de esos, ese fish, pescado, es carne de tiburón. Os habéis quedado un poco ahí como, pues habéis comido tiburón muchos de vosotros. Otra causa. Tenemos pesca occidental. Muchos barcos de pesca sueltan esas redes a la deriva para intentar conseguir su objetivo. Que en este caso no son tiburones, ni delfines, ni tortugas, ni otros animales marinos. Pero caen en sus redes. Los sacan, como no es su objetivo, los tiran y al final matan tiburones. Un gran número de tiburones mueren por pesca occidental. Impacto ambiental. El hombre cada vez intenta construir más hoteles y apartamentos por todos los sitios. Sin ir más lejos, en el Mar Rojo, zona norte, están construyendo cada vez más hoteles encima de los arrecifes. Esto tiene un gran impacto ambiental sobre ellos. Al final, los peces mueren, los tiburones no se alimentan, mueren, desaparecen. También es otra causa importante. Pero ahora vamos a ver la causa más importante de por qué desaparecen los tiburones. Y es, sobre todo, la ambición del ser humano, que es el finin, el aleteo. ¿Para qué? Para conseguir esa famosa sopa de aleta de tiburón que, sobre todo, se consume en Asia. ¿En qué consiste esto? Se saca el tiburón, se pesca el tiburón y, una vez que está en el barco, vivo, se le corta las aletas. Pero no sirve ya ese tiburón. Entonces, el tiburón se tira vivo otra vez al mar, donde muere agonizando en el fondo. Esto es una práctica que mata casi 70 millones de tiburones al año. ¿Qué hacen con las aletas? Ahí tenéis. Las dejan en secaderos. Asia, en muchas zonas, está llena de estos secaderos. ¿Para luego qué hacer? Como ya he dicho, la famosa sopa de aletas de tiburón, que, en principio, yo no la he probado, por supuesto, pero dicen que es insípida y no tiene ninguna propiedad. Un kilo de aleta de tiburón está alrededor de 600 dólares. Y un plato de estos en un restaurante bueno de Asia, alrededor de 100. Tenemos un problema con el fining. Vamos a ver qué soluciones se están tomando para poner fin a la pesca de tiburones. Es complicado, pero ya se hacen cosas. Lo primero, regulaciones de capturas. Hay una ley internacional de protección de tiburones que realmente intenta regular esto. Invita a los países a que hagan su propio plan nacional de regulación de tiburones. ¿Cuál es el problema? Que ese plan es totalmente opcional. No es obligatorio. Entonces, hay países que lo ponen en marcha y otros no. No se ve muy bien ahí, pero ahí tenemos los 20 países que más capturan tiburones en el mundo. En primer lugar, tenemos a Indonesia. Indonesia tiene ahora mismo un borrador sobre un plan nacional. Segundo, India, que lo tiene en desarrollo. Y el tercero, seguro que para muchas sorpresas, es España. España es el tercer país que más captura tiburones. Tiene plan nacional, pero casi el 6% de las capturas a nivel mundial las hace España, con sus flotas pesqueras en muchos mares. Otra solución, por supuesto, acabar con el fining. Tenemos que luchar contra esto. El problema del fining no es pescar al tiburón. Por supuesto, es un pez más, se puede comer si se regulara un poco. Pero el problema del fining es que intentan llenar los barcos de aletas. Si el tiburón entrase totalmente entero en los puertos, no habría problema. Pero ocupa mucho más espacio, ¿verdad? Por eso cortan las aletas y llenan los barcos de aletas. Pero, aunque hay esos controles en muchos sitios, el ser humano es así, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué hacen? Quitan toda la carne del tiburón, dejan su columna y así meten a los tiburones en los puertos. Todavía más dantesco esta imagen, ¿verdad? ¿Cómo somos? ¿Qué más soluciones existen? Cada vez más impuestas. Crear santuarios de tiburones. Desde el año 2009, no hace mucho tiempo, hay países que están creando santuarios. El primero, Palao, en la zona de Indonesia. 2010, Maldivas. Y le acompaño luego Bahamas y Honduras. Ahora también hay algún otro país más. En estos sitios, en estos santuarios, está totalmente prohibido pescar tiburones. Han entendido perfectamente que les da más dinero un tiburón vivo que un tiburón muerto. Incluso los patrones de barcos de pesca se han convertido a patrones de barcos de buceo. ¿Qué más soluciones existen? Por supuesto, dejar de consumir tiburón. Si vamos a Mercadona y vemos marrajo o tiburón azul congelado, por favor, no lo compréis. Hay otros pescados distintos. Cazón. Seguro que muchos de vosotros habéis comido cazón. Pues el cazón es un tiburón. Así que, a que a partir de ahora no vais a comer cazón. Yo hace muchos años que no como tiburón ya. Y menos cazón. Llevarse también un recuerdo de una quijada de tiburón o incluso comprar elementos de vestir, como puede ser un bolso de piel de tiburón, también lo vamos a dejar de hacer. Por lo menos, para que sea otra solución más. Y que a nadie se le ocurra comprar la típica pastilla de cartila o de tiburón para intentar aliviar sus dolores de espalda, de artrosis o artritis. Porque no está demostrado que haga absolutamente nada. Y la mejor solución de todas, sobre todo, para aquellos que buceamos. He oído antes que había cinco personas en la sala, no sé cuántos sois, pero unos cuantos más, que buceáis con tiburones. Buena solución, demostrar a todo el mundo buceando con ellos que no son tan fieros como los pintan. Si seguimos unas normas, podemos bucear con ellos. No hay ningún problema. Como veis en la imagen, tenemos a esa buceadora. Esa buceadora está aquí entre nosotros, es mi chica, que me acompaña en todos los viajes que puede. Y os aseguro que no tiene ningún brazo ni piedra de madera. Está entera. Buceando en el último viaje que hemos hecho en Cuba, Jardines de la Reina, con 10 tiburones, creo que hay en la foto, tiburones de Arrecife. Parece que es una más, que está integrada como si fuera una más. Incluso realmente podemos bucear con tiburones, los que eran más peligrosos. Ahí la tenemos otra vez en acción, buceando con tiburones tigre. Si recordáis antes, hemos dicho que los tres que más causan esas muertes es el blanco, el tigre y el toro. Bueno, pues ahí está, con un tiburón tigre. Y en ocasiones, los que nos dedicamos a esto, que cruzamos un poquito el límite, podemos bucear teniendo contacto total con ellos. Con lo cual, demostramos aún más que, aunque sea así, cruzando ese límite, lo que ha dicho antes nuestra compañera, por favor, esto no lo hagáis en casa, podemos bucear con ellos también. Os voy a dejar con un vídeo para que veáis un poco cómo buceo, en este caso, con esos animalitos tan divertidos. ¡Gracias! Recuerdo las palabras que ha dicho Juan antes, el ciclista aventurero, que su madre le decía, o sea, no puedes hacer otra cosa, hijo, ¿verdad? Aquí tengo a mi madre, ¿no? Que lleva 30 años diciéndome lo mismo. No hay otra cosa que hacer, no puedes bucear con truchas, hijo, ¿verdad? Pero luego va enseñando las fotos a todos sus amigos, diciendo, este es mi hijo buceando con tiburones. Bueno, para finalizar, os voy a pedir que os concentréis otra vez. No vamos a apagar las luces ahora. Y vamos a poner la música de la película Tiburón, pero con otra imagen de fondo que seguro que os va a gustar más. Espero que con esta charla, ese concepto que a lo mejor teníais de que los tiburones son enemigos, os haya cambiado un poco y ahora mismo penséis que los tiburones realmente son nuestros amigos. Podemos bucear con ellos e incluso ayudar a protegerlos. Muchas gracias.